Ahorita que hablábamos precisamente de créditos, una buena noticia porque el gobernador Alfonso Durazo firmó el Pacto por la Vivienda en beneficio de las y los trabajadores sonorenses que buscan créditos accesibles a través del Infonavit. Se firmó el Pacto por la Vivienda en Sonora con el objetivo de brindar a las familias que no han tenido acceso a un hogar la posibilidad de obtenerlo. El acto estuvo encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el director general del Infonavit en México, Carlos Martínez Velásquez. Este acuerdo tiene como propósito reactivar la construcción de vivienda social, económica y de calidad para que estén al alcance de las y los trabajadores mediante créditos accesibles del Infonavit. He aprendido en mi vida pública que si hay disposición es prácticamente posible construir una solución para apoyar la solución del problema de vivienda. En este convenio participan activamente una amplia red de dependencias, ayuntamientos, organizaciones, cámaras y empresas que desde sus respectivas áreas contribuirán a reducir el déficit habitacional en Sonora, el cual asciende a más de 150 mil viviendas, principalmente en los municipios de mayor crecimiento como Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Nogales. El gobernador Alfonso Durazo Montaño consideró que es fundamental contar con la colaboración de los municipios para agilizar y homologar los trámites relacionados con la construcción de viviendas sociales. Nos ayudaría mucho si hubiese una ley de carácter general que obligara a los ayuntamientos a homologar la normatividad dejando margen para que las particularidades, ya estoy emocionado aquí y demás, para que las particularidades de cada municipio sean atendidas. Como parte de este compromiso, el director general del Infonavit en México, Carlos Martínez Velázquez, anunció una aportación de 1.500 millones de pesos a Sonora para mejorar las viviendas a través de créditos de corto plazo y revolventes. Con esta medida se busca complementar, dijo, las contribuciones que se realizan desde Sonora al Infonavit. Hoy estamos haciendo este acuerdo por la vivienda precisamente con la voluntad de todos, los sentados en las mesas de todos quienes encabezamos las instituciones para que Sonora tenga más vivienda, pueda atender a quienes están hoy en Sonora, pero también las necesidades futuras del Estado para traer inversiones y para lo que se viene para Sonora. Con imágenes de Osvaldo Vázquez en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.